Hola cabeza, nuestra manera de saludarnos, luego venía el abrazo con ese beso mi hermano, será porque Dios lo quiso, somos del mismo palo, pero quiero no pensar que ya no estás con nosotros y poder imaginarte con la guitarra en tus manos, ensayando una canción, esa de la cual hablamos, que se adaptara a tu estilo y tu registro de voz. Hay un canto de silencio invadiendo la región, y un sol sale enmudecido, aleteando su dolor. La guitarra aun te llora, con un vino sin brindar, es el licor de la vida, que entonaba tu cantar. El cantor es el que nace, iluminado por Dios, con sentimiento en el alma, y la grandeza en su voz. Vamos Carlitos Martínez, ese canto de las voces. La vida te dio enseñanzas, placeres te dio tu voz, y la muerte en un segundo, con el cantor se quedó. El corazón dijo basta, no me pidas cantar más, si con lo poco que hicimos, nunca nos van a olvidar. El cantor es el que nace, iluminado por Dios, con sentimiento en el alma, y la grandeza en su voz. Vamos Carlitos Martínez, ese canto de las voces.